Mi amor, te vinieron a visitar. Hola, Sofi. ¿Esos dibujos son tuyos? Hay unos que son de Toto. Ah, algunos de Toto. Dibujas muy lindo, Sofi. Gracias, soy Sofi. Sí. Dibujas muy lindo. ¿Cuándo viene Toto a jugar? En un rato, en un rato viene Toto. ¿Ves? ¿Reglás una songrisa? Sí, reglame vos una. Sos hermoso. Y vos sos hermosa. ¿Qué te pasa? ¿Estás mi hijo? ¿O qué te pasa conmigo? No. No. Mi amigo. Mi amigo. Sí. Es mi amigo Toto. ¿Puedo dibujar con vos? Sí. Sí. ¿Sí? Para. Bueno, vos decíme cuál es. ¿Qué busé yo? Ni me han hecho ni mío. Ni mío. Ni mío. Si tuyo estoy yo. ¿Viste? Sí. ¿Y la pinta de naranja? Sí. Yo te quiero. ¿Dónde estabas? ¿Eh? ¿Pero qué pasa viejo? ¿No tenés el teléfono? Te llamé un montón de veces. Yo. El colegio. Toto no está. No lo pude encontrar por ningún lado. Atente inspector, ¿me copia? Lo copia, Salcedo. Adelante. Ya hemos revisado la escuela. Solamente está su mochila. En el baño hay una ventana forzada manualmente. Todo indica que el pequeño sujeto caucásico escapó por su cuenta utilizando sus extremidades inferiores para desplazarse vía terrestre por el asfalto municipal. ¿Salcedo, me copia? Sí, inspector, lo copio. No puede hablar normal, ¿no? Perdona, Gómez. Y que ya me lo anoté por si viene la tele, ¿viste? Así sumo unos porotos con el comisario. No se sabe nada del pendejo este. Gracias, Salcedo. Muy elocuente sus palabras. Estoy acá con los familiares. Con las manos libres. El típico caso de FB. Sí, FB. Porro, boludo, todo lo que usted quiera. Bueno, les voy a hacer algunas preguntas. ¿Saben si el chico discutió con alguien en el colegio, en el barrio, acá en el edificio? Una discusión familiar. No. Bueno, tuvimos un pequeño roce, pero nada importante. ¿Por? No lo dejé ir a jugar con una amiga. ¿Por qué? Porque la nena tiene síndrome de Down. Bueno. Bien, papá, ¿eh? Grande, papá. Está para criar la chancle. No me quiero imaginar si se hace de ferro, lo crucificás. Es de ferro. Es de ferro. Bueno, entonces este chico no tiene ningún problema. Aparente. ¿Tiene alguna otra actividad extra colegio? Digo, inglés, algún deporte, algún hobby. ¿Hace algo útil, además de ser un muy buen hijo? No. Nada. Pecho o espalda. Mi prima es amiga de Meo Lanz. Qué patas largas que tiene ese pibe. Envidiable. A mí todos los pantalones me terminan rozando en el piso. Mi vieja siempre se enojó de hacer los ruedos. Pero bueno, a hijo petizo, pantalones cortos. No conozco a mi hijo. Dígame, ¿cómo sigue esto? Bueno, usted lo escuchó, evidentemente. Un chico... Hay un problema. De comunicación con él. Y yo creo que sí. Pero bueno, yo no lo puedo... ¿A dónde vas? Te conocí al sol. Moderato. Por favor. Oên, ¿qué os Buddy?. Te conocí al sol. Y es así como los obstinados, los apasionados, complicados, perseverantes, malhumorados, tenaces, desvergonzados, cómplices, nos juntamos en un mismo lugar. Afortunadamente todos tenemos la suerte de disfrutar del viento en la cara, de las risas del otro, del sol rozando la piel. Disfrutarlos a ellos de la alegría que se transmite, ser testigos de que gracias a ellos hagamos girar el mundo hacia el otro lado. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.